Vamos a hacer hombro a los lados, nos vamos a trabajar la parte exterior del hombro que es de este lado acá agarran las más cuernas, lo pueden hacer sentado o parado, depende de ustedes y simplemente agarran, mantienen el cuerpo recto y los brazos tiran para los lados para los lados al nivel del hombro, no más arriba y bajo al nivel del hombro y bajo pueden hacer uno y después el otro, pero pueden hacer los dos al mismo tiempo al nivel del hombro y bajo